Mi sueño de infancia me hizo el artista que soy. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Yo sé lo que se necesita para conquistar a la audiencia. De los sueños nacen las estrellas. Lo más importante es ser del mejor equipo. Team Ben. La Vox Kids. Nueva temporada. Pronto. Por Telemundo. La Vox Kids. Nueva temporada.